Vamos a seguir. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, realizó una distendida escena con los corresponsales de la Casa Blanca y dentro de su discurso incluyó un divertido traductor de ira. Se trataba del comediante Keating Michael Key, a quien presentó como Luther, su traductor de emociones negativas. Mientras Obama hablaba calmadamente sobre distintos temas, Luther se dedicaba a mostrar su lado oscuro, donde cuestionaba desesperadamente su propio discurso. Así es. Por ejemplo, Obama dijo, en nuestro mundo cambiante, tradiciones como la escena de corresponsales de la Casa Blanca son importantes. Entonces el traductor de ira, que estaba ahí, dijo, en serio, que esta escena, ¿por qué yo tengo que venir? Jeb Bush, en serio, ¿eso hay que hacerlo? Los presentes estallaron encarcajadas con todo el show y en las redes sociales los comentarios alabaron el sentido del humor del mandatario. Facebook vivió que en solo 36 horas, el video del traductor de ira junto a Obama tuvo un alcance de 88 millones de personas. Es que estuvo muy chulo eso, en verdad. Pero mira, eso está muy grande. Vamos a irlo, vamos a irlo. Por ejemplo, dice Obama, tenemos... Obama está hablando sobre los problemas, dice, ay, tenemos mosquitos, tenemos tormentas. Y el traductor dice, tenemos unos mosquitos que nos están matando a todos, tenemos unos problemas grandes. Y entonces, la verdad es que estuvo muy chulo. Esto se hace todos los años. ¿En serio? Yo primera vez que veo eso. Se hace todos los años este evento y el presidente de los Estados Unidos hace esto, que hace un, vamos a decir... Un performance de media hora, de 20 minutos, con un corte cómico. Sí, porque esto terminó él poniéndose en ira, igual que el traductor. O sea, se le olvidó que tenía el traductor y él tomó como, tú sabes, el papel. ¿Cómo hacen algunos presidentes? Pero mira, un tremendo actor, Obama. Pero yo te invito, que ni a que busques el de todos los presidentes. El de Bush, para el que no lo crea tan bien, han sido muy graciosos. Por supuesto, hay unos escritores espectaculares detrás de todo eso. Ah, claro. Horas de ensayo. Hay un guión bien hecho. Bien hecho. Hace el opening y después, entonces, comienza el presidente y hace este performance cómicos. A mí me encantaría ver a alguno de nuestros políticos bromear un poco, señores. Claro, señores. Porque, ¿cuál es el problema? Ya lo vimos comiendo, di que mangú, chalón. Eso lo hace todo el mundo. Pero eso no es nuevo, ¿eh? Eso no es nuevo. Es verdad. Deberían abrirse un poco más los políticos y hacer este tipo de cosas. Porque, total, brindándole al pueblo circo. No, y ver que son personas de la vida real. Son un salto común, es gente común y convivente. Obama es uno que, por ejemplo, a través de sus redes sociales, a cada rato, hace un comentario gracioso. Porque es fuerte, hay que reírse a veces. ¡Ay, una crisis económica!